Desde el Departamento de Arte tenemos una relación muy fluida. De hecho, hasta el sábado pasado estuvimos con la tintorería japonesa, con la apertura de los talleres. Luego el sábado, hasta el sábado, con un ensayo de coro. Y ahora vamos a estar trabajando juntos con el Otoño Polifónico. Va a estar aquí Franco Berrotarán con cantantes. Es una obra que tiene que ver con canciones francesas. Y va a estar el ensamble nuestro. También va a estar en la ciudad, en el auditorio de la Casa de la Cultura, el domingo a la mañana. Vamos a estar con el coro también abriendo un espectáculo de flautas. Creo que es del conservatorio. Sí, del conservatorio. Así que, bueno, estamos organizando, viendo el tema de los espacios, de los horarios, estamos en todo esto. Y seguimos con articulaciones con ellos porque tenemos espacios juntos. Compartimos, en ese sentido, eventos en la ciudad que van a seguir sucediendo a lo largo del año. Por ahora estamos en esta parte con el tema del Otoño y después seguiremos adelante con muchas cosas más. Gracias. Gracias. Gracias.